En el año 2025 se estrena Superman Legacy a manos de James Gunn. Meses atrás se confirmó los actores que darán vida a Superman y Lois Lane, además de algunos actores que interpretarán a Hot Girl, Metamorfo, el linterna verde de Guy Gardner y Mr. Terrific. Y hace unos días se realizó una nueva incorporación para la película. La actriz venezolana María Gabriela de Faría estará también en la cinta y es algo que me llena de mucho orgullo como venezolano que también soy, ya que ella es una muy linda y talentosa actriz, trabajando desde muy pequeña en la televisión. Y en este video voy a repasar parte de su carrera y también quién es el personaje que va a interpretar en la película, siendo esta The Engineer. María Gabriela nació en el año 1992, desde muy pequeña actuó en telenovelas en Venezuela en papeles infantiles, pero no fue hasta el año 2006 que participó en una serie juvenil en el canal RCTV llamada Tu Kitty, crecí de una, teniendo un papel más protagónico, donde compartía el elenco con otros actores de su edad en ese momento, entre los 13 a 15 años. Pero no fue hasta el año 2008 que ganaría mucha más popularidad como actriz gracias a su papel de Isa en la serie de Nickelodeon para Latinoamérica, Isa TKM, incluso haciendo giras de conciertos en relación con la serie. Después le llegaron muchos proyectos como la continuación de Isa TKM, Isa TKMás, como también otras telenovelas y series en el exterior, además de volver también con Nickelodeon para Grachi y luego también incursionar en Estados Unidos con la serie de Deadly Class, compartiendo el elenco con el actor Benedict Wong, siendo Wong en el universo cinematográfico de Marvel. Entre otras series y películas en las que también participó fueron Plan B y también en la película de terror El Exorcismo de Dios. Ese simplemente es un pequeño resumen de su carrera. Ahora, hablando del personaje que va a interpretar en Superman Legacy, ¿quién es The Engineer? Este es un personaje que pertenece a The Authority, un grupo de anti-héroes de DC, siendo anteriormente de la editorial Wildstorm Comics. The Engineer fue presentada por primera vez en los cómics de DC en The Authority número 1, de 1999. Creado el personaje por el escritor Warren Ellis y el artista Brian Hitch. El nombre real del personaje es Angela Spica, una trabajadora de investigaciones avanzadas relacionadas con la fusión de humanos y máquinas. Esta es la segunda versión del personaje en los cómics en adaptar ese nombre. La sangre del personaje fue reemplazada por nanotecnología, haciendo que su cuerpo se convierta en metal y cambiando a voluntad para crear e interactuar con objetos mecánicos, incluso crear armas de alta potencia. También puede volar. Todas sus habilidades son parecidas a lo que hace Cyborg. Si bien el personaje está descrita como una anti-héroe, también en los cómics ha tenido rol de villana, y posiblemente se dice que tendrá ese rol para la película de Superman Legacy. Recordemos que también James Gunn hará una película sobre The Authority, por lo que seguramente también tendremos a María Gabriela allí. Gunn también habló hace tiempo sobre poner a The Authority en el nuevo universo de DC en el cine, diciendo que básicamente estos personajes tienen buenas intenciones, pero piensan que el mundo está completamente roto y que la única manera de arreglarlo es hacer las cosas por sus propias manos, lo que podría definirse como anti-héroes. Por cierto, como dato curioso, ya antes habíamos visto a un personaje del editorial Whitetorn en DC, pero de una forma animada, y fue con el personaje de Glypter en la película de Flashpoint Paradox. Finalmente esto es todo por el momento, fue un video corto pero preciso. Si bien creo que para muchos el nuevo universo de DC para el cine de James Gunn aún puede generar dudas, simplemente le tenemos que dar una oportunidad, ya que él nunca nos ha decepcionado con ninguno de sus proyectos de superhéroes, como la trilogía de Guardianes de la Galaxia, su película del Escuadrón Suicida, la serie de Peacemaker entre otros. Por mi parte María Gabriela, te deseo el mejor éxito del mundo en DC, los leo en los comentarios. Y este fue todo el video, si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho, eso sería brutal para que el canal crezca mucho más. Las mejores vibras para ti y nos vemos en la próxima.